... Técnico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana. Llegué a pulir mármol. Soy macerro de lavado. Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar. Soy tatuador. Mi nombre es Danibe Torres Martínez. Soy lanzadora de bala, disco y jabalina. Esto pertenece al atletismo paralímpico de alto rendimiento. Yo nací en Puente Nacional Santander. A los 17 años tuve una lesión medular que se pasionó por una caída de un árbol. Yo vivía en una pequeña finca. Después del accidente, este es un proceso muy complejo, difícil de manejar y difícil de aceptar. El hecho de que ya le digan a uno no va a volver a caminar, pues es como el, se acabó mi vida acá, no volveré a nadar, no volveré a jugar baloncesto, no volveré a hacer nada. A mis manos llegó un libro. Ronnie es el autor y este señor también a la edad de 17 años se accidentó, pero fue una lesión muchísimo más grave. Él no podía mover sino un poquitico el brazo y aún así salió adelante. Entonces fue una historia motivadora para mí. Yo dije, si una persona que tiene muchísima más discapacidad que yo pudo, ¿por qué yo no? Hace más o menos 13 años llegué a Bogotá. Mi hermana me abrió las puertas de su casa y llegué y desde esa época Bogotá me adoptó. Un día en la calle me encontré el que es ahora mi entrenador. Él me invitó, él vio las condiciones en mí, él me invitó a practicar este deporte, me mostró cómo era. Yo no conocía esa rama del atletismo que son lanzamiento de bala y jabalina, no lo conocía. Él me explicó cómo era y fue ahí donde me enamoré de este deporte y ya llevo nueve años. Al principio fue muy difícil los entrenamientos porque es muy exigente, hay que hacer mucho gimnasio, muchas pesas y para mí era bien difícil porque yo dije, no, me voy a volver como un hombre, así toda grandísima y sí, y el hecho también de tener que rodar muchísimo tiempo, tenía que rodar alrededor de más de una hora diaria entre ida y regreso. Entonces empecé a hacerle con más fuerza, con más fuerza porque de eso dependen los logros, depende del mucho entrenamiento. Fue así como empecé a tener logros nacionales, ser la campeona en bala, después en las tres bala, disco y jabalina ya con los años. En el 2010 que empecé con la Selección Colombia, pues fue para mí algo muy especial, vestir por primera vez el uniforme de Colombia, es un orgullo muy grande. El hecho de haber asistido a una competencia internacional me daba a mí muchísimo más ánimo y más fuerza para seguir. Ya en el 2011 estuve otra vez en Selección Colombia, fue en una competencia de Estados Unidos, hice récord para Panamericano en la bala. Ya pasé a los Juegos para Panamericanos de Guadalajara, donde hice medalla de oro. Ya vino los Juegos para Sudamericanos, donde obtuve las tres medallas de oro en el lanzamiento de bala, disco y jabalina. En el 2015 estuve en Toronto, obtuve una medalla de oro. Estos fueron los Juegos para Panamericanos. La medalla se me ha escapado, eran dos Juegos Paralímpicos, sin embargo seguimos soñando y seguimos trabajando para Tokio 2020 con el fin de obtener una preciada medalla para Colombia. Yo pertenezco al tiempo escolar complementario, trabajo en este lindo programa. Voy a los colegios, les doy unas charlas motivacionales a los niños, les digo que sí se puede, no importa la situación en que se esté, que sí se puede soñar, no solo soñar, sino cumplir los sueños. Cuando los niños lo escuchan a uno y ven que uno les muestra las medallas, ellos se motivan muchísimo y dicen yo también quiero, yo quiero ser deportista o yo quiero ser astronauta. Bueno, los niños tienen unos sueños muy grandes. Mi nombre es Yanivé Torres, soy atleta paralímpica de alto rendimiento y soy rolísima.